Más de 400 personas se vieron atrapadas esta madrugada en un tren en el noreste de Japón debido a una fuerte nevada, informó hoy la compañía ferroviaria JR Este, mientras continúan las labores de rescate. Debido a la nieve acumulada, el tren de cuatro vagones y con 430 personas a bordo se quedó atascado en un paso a nivel en la ciudad de Sanjo, en la prefectura de Niligata, alrededor de las 19 horas del jueves. Los servicios de emergencia y la compañía ferroviaria, que atendió durante la noche a los afectados, consiguieron evacuar a primera hora de la mañana a una parte de los pasajeros, pero a las nueve hora local todavía 200 personas se encontraban dentro del tren, confirmó AF la operadora. Debido a los fuertes retrasos causados por la nevada, los vagones iban repletos de pasajeros, algunos de los cuales viajaban de pie, aunque el tren cuenta con calefacción y luz, mientras que la compañía ferroviaria suministró durante la noche agua y comida a los afectados. Tres personas tuvieron que ser evacuadas a un hospital cercano por deshidratación y malestar, mientras que otros pasajeros fueron recogidos por familiares durante la noche, informó la NHK. ¡Gracias!